Y mire, en estos momentos, Claudia Sheinbaum está celebrando la entrega de su constancia ya como presidenta electa, la primera presidenta de México. Desde el Teatro Metropolitán, Arturo Páramo, tú estás por allá, te escuchamos, cuéntanos. Así es que estamos desde el Teatro Metropolitán. Claudia Sheinbaum ya lleva alrededor de cinco minutos dando su primer discurso como presidenta electa de México. Ella marcó dos grandes temas que va a tratar en este momento. Primero, que es tiempo de transformación y se está remontando a cuando el presidente López Obrador fue electo para la presidenta de la República en 2018. Toda esa batalla que ha dado el presidente de la República por este movimiento que se llama la Corte de Transformación. Y luego dice Claudia, es tiempo de mujeres, porque ella, al ser la primera presidenta en la historia de México, pues obviamente tiene que marcar un parqueado, no solamente a la forma de ser y ejercer al gobierno, sino también empoderada a las mujeres. En este momento, como tú escuchas, pues están en los víctoros hacia Claudia Sheinbaum y pues vamos a escuchar el discurso de la presidenta electa de México. Ha hecho la afección universal a los adultos mayores. La beca universal para jóvenes. La beca universal para jóvenes. Becas de Nito Juárez para los estudiantes de escasos recursos. Se siembra vida con más de un millón de hectáreas. Se apoya a jóvenes que construyen futuro. Se otorgan fertilizantes gratuitos de apoyo a campesinos. Se dan recursos para mejorar escuelas y clínicas. Se desarrolló un nuevo sistema de salud pública. Se han destinado tres billones de pesos para proyectos estratégicos para el futuro de México. La refinería Ormeca, el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, el tren interoceánico y sus 12 polos de desarrollo para el bienestar. La repotenciación de hidroeléctricas, cerca de 9000 megawatts de construcción. Bueno, Arturo, pues ahí está platicando la presidenta electa de México, ya Claudia Sheinbaum, sobre lo que hará en los próximos seis años de gobierno. Así es, Cristal, déjame comentarte que en este auditorio que tiene capacidad para 3.100 personas están todos los gobernadores del país en función de los senadores electos, diputados generales electos, integrantes del gabinete actual, del próximo gabinete y también, entre otros, el centro de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Arturo. Un abrazo. Tengo pendientes. Claro que sí.